Después de mucho tiempo de vuelo a Mevir, se amplió el ámbito normativo de Mevir, permitió que la ciudad de más de 15.000 habitantes, hasta 15.000 habitantes de Mevir pudiera venir nuevamente, en este caso viniendo con un plan muy grande, muy importante, que es construcción de comunidad. Esto es urbanizar una parte importante de la ciudad de San Ramón, donde se han consolidado varias manzanas con sus calles, con sus redes pluviales, con redes de saneamiento para todo el barrio, y por supuesto arriba, construyendo 82 viviendas, los obreros de Mevir junto con las familias participantes de Mevir, recordar que Mevir es un régimen de ayuda mutua, participación en la obra de todas las familias, un esfuerzo compartido, que arrancó esta obra concretamente desde el principio de mayo, ya dos meses y medio pasado, tiene un avance muy importante, y eso demuestra el compromiso de los funcionarios de Mevir, pero también el esfuerzo de las familias. Se está construyendo además en terrenos particulares, otras 40 viviendas. Sí, Mevir tiene dos planes en desarrollo, el plan nucleado, que es acá del barrio, como estábamos hablando acá, y el plan de las viviendas dispersas, que son otras 40 viviendas aproximadamente, que son tanto en planta urbana como en el área rural, aquí no tienen un terreno propio, se les hace la vivienda, se repara la que tiene, se mejora, y también apoya el productor rural, también con infraestructura, mejoras prediales para el trabajador rural, el productor rural, que puede ser desde un pozo de agua, de un galpón, una sala de ordeña, también está incorporado este doble plan que está en la localidad, que es una inversión muy importante, acercada a los 8 millones de dólares que se trabaja a invertir en este plan de San Ramón, entre las dos modalidades, y lo más importante, lo que mueve la microeconomía en la región, en la localidad, porque Mevir, sus obreros se instalan en la localidad, consumen con sus familias, pasan a vivir en la localidad, la mano de obra también de gente local que se contrata, hoy tenemos acá una dotación de aproximadamente unos 25 oficiales de Mevir, más todas las familias y las empresas subcontratadas, que es todo el tema de movimientos del suelo, con las maquinarias trabajando, como se ve acá, a muy buen ritmo, generando también esa economía para la localidad, y al final, cuando terminemos, serán 500 personas de la localidad que tendrán su vienda de Mevir. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a este avance de obras? Bueno, fue un proceso largo en el que llegamos, teníamos que, decidimos trabajar sobre el eje de Ruta 6, San Ramón hasta ese eje, primero se hizo una fuerza importante para adquirir el terreno, el terreno lo adquirió Mevir, hizo una inversión en la compra de la tierra, después todo el proceso del llamado, un llamado público, interesado, con requisitos, después se utilizó el mecanismo del sorteo público, se hizo en la avenida de San Ramón mismo, al frente del municipio, un sorteo para que todo el mundo lo viera, fue transparente, lamentablemente, nunca tenemos una respuesta total a la demanda que siempre hay, pues es una respuesta muy grande, este plan, hasta hoy el momento, es el plan nucleado más grande que venimos trabajando en este periodo, y eso hay que sumarle también, que después viene todo el embrucamiento y el trabajo de la inversión económica de la obra en sí misma, que es una inversión que impuesta a todo el gobierno, impulsando a Mevir en el interior del país, y acá en Canelones puntualmente trabajando fuertemente, reitero, en todo lo que es Ruta 6, y estamos ahora aproximadamente a arrancar todo lo que es Ruta 7, Ruta 7 también. Mevir financia la obra que no es solamente la construcción de las viviendas. Sí, claramente, acá tenemos todo el costo de lo que es la urbanización, armar las calles, las redes de saneamiento, las redes de agua potable, todo lo que implica la trama urbana que se hace, que lleva prácticamente desequilibrado la inversión entre lo que se implica todo lo que es el movimiento de suelo, la urbanización, con lo que viene la vivienda encima arriba, como se dice habitualmente, pero es una inversión muy importante, y también importante que este plan quedó incorporado a la trama urbana de San Ramón, no como el anterior plan que estaba afuera, digamos, de la localidad del pueblo, este quedó incorporado, donde uno puede ver que las calles nuevas que se abrieron continúan con la trama existente de las calles que había en San Ramón, eso también es integrar el barrio a la comunidad entera.